Hola, soy Claudia Bacariza, fisioterapeuta de pediatría y maternidad en Growth Clinic Madrid y este es mi hijo, mi bebé Roque, que tiene tres mesecitos y estamos aquí para contarte el desarrollo del tercer mes de vida. Mes a mes estamos viendo cómo evoluciona y se desarrolla Roque, así que vamos a ver cómo se está desarrollando el tercer mes y te voy a dar pautas y te voy a decir qué debería de hacer el bebé con tres mesecitos. Muy bien, pues vamos allá. Vamos a ver primero, aquí he traído ya un parquecito porque el bebé ya con tres meses debería de estar mucho en el suelo y debería de estar con estímulos tanto boca arriba como boca abajo y le va a gustar mucho. Como ves, este parquecito es en blanco y negro porque el bebé al principio ve mucho mejor en blanco y negro y tiene juguetitos que suenan. Este tiene musiquita pero no lo hemos puesto para que no interfiera mucho en el vídeo, en la grabación. Pero bueno, cada uno tiene sus sonidos y le viene muy bien para que intente cogerlo con las manos. En esta edad, ya de tres meses, el bebé va a descubrirse mucho las manitas y se las va a llevar a la boca y descubre el mundo todo a través de la boca, que es algo muy frecuente que los papás dicen, se lleva las manos a la boca o se va a chupar el dedo y se las quitan de la boca y no hay que quitarle las manos de la boca porque así es como él va descubriendo el mundo. Va a descubrir todos los juguetes, texturas y todo a través de la boca. Y como bien acabamos de ver, poquito a poco va a ir intentando girarse aunque hasta los seis meses no tiene por qué hacerlo. Boca abajo debería de estar ya con tres meses con los codos justo debajo de sus hombros. Debería de estar aquí ya con un control de cabeza bastante estable. En algún momento a lo mejor se cansa y cabecea, pero ya debería de estar en una posición bastante estable boca abajo. Es muy importante que le pongas boca abajo desde el principio para que él vaya fortaleciendo y vaya ganando tono muscular y vaya pasando por todas las fases de boca abajo que terminarán en el gateo. Bueno, si no le pones boca abajo, pues el día de mañana cuando quiera gatear le va a costar muchísimo. Entonces a los tres meses más o menos debería de ponerse ahí en los codos. Si ves que le cuesta le puedes tú dar sujeción o ponerle una toallita debajo de las axilas para que así esté un poquito enderezado, darle estabilidad ahí en la pelvis. Y tendrá sus momentos también de descanso como está haciendo él. Lo que hay que hacer siempre es estimularle para que él ejercite y vaya pues eso. No lo va a hacer porque sí, probablemente lo vaya a hacer por un estímulo como estamos viendo ahora. Ahí, muy bien, gordo. Y hará sus momentos de pausa descansando la cabecita. Muy bien, pues esto sería más o menos el desarrollo boca abajo. Como ves, mano a boca todo el tiempo, ¿vale? Se lleva la manita a la boca todo el tiempo. Y boca arriba, pues hay que intentar estimularle con cositas que él pueda agarrar. Este es un mordedor que a él le gusta mucho. ¿Ves? Y se lo lleva la boquita. Y es fácil además de agarrar. Hasta los cuatro meses no tienen intención, cuatro o cinco. O sea, no ven un juguete y lo agarran directamente ellos. Hay que dárselo en la mano para que lo agarre. ¿Vale? Pero bueno, se lo das en la mano, lo agarra y a partir de ahí ya es capaz de manipularlo. No va a verlo a un lateral y lo va a agarrar con intención como tal. Pero si se lo ofreces, pues ya va a ser capaz de jugar. Empieza a coordinar mucho mano a mano y boca. Y eso es lo que va a estar haciendo todo el tiempo. Jugar con sus manitas y llevarse todo a la boca, como bien te he dicho. ¿Qué no lo hace? Pues hay que intentar con tres meses ya, pues que se descubra las manos, que se las meta en la boquita, que como te digo es totalmente natural. Y que empiece a tener una manipulación con ambas manos de una forma pues con soltura, ¿de acuerdo? Y que él también disfrute. Luego, como puedes ver, ya está bastante estable en la posición de boca arriba. Ya no está tan inestable como el recién nacido, que patalea y se vuelca hacia un lado o hacia otro y que necesita como moverse para poder estar quieto, parado, boca arriba. ¿Vale? Él ya está pues con mucha más extensión, con las piernas más extendidas. Y lo que va a ir haciendo poquito a poco, hasta los seis meses, es ir llevando los pies cada vez más hacia arriba. Incluso se los va a descubrir con las manos, ¿vale? Y se los acabará metiendo en la boca. Muy bien, pues los hitos motores más importantes, recuerda, son control y coordinación de ambas manos a la boca, mano a mano y mano a boca, ¿vale? Control visual muchísimo ya más estable. Boca abajo, codos justo debajo de los hombros, ¿vale? Con mucha más extensión y mucho más control de cabecita. Y, bueno, pues que poquito a poco vaya intentando tener intención de girarse. Recuerda que esté mucho tiempo en el suelo, intenta habitar mucho tiempo en hamaquitas, en carros, ¿vale? En parques en los que esté cerrado, porque siempre fomentamos el movimiento libre, que el bebé esté mucho tiempo con estímulos y desarrollándose él solito contigo al lado. Bueno, pues muchas gracias, vamos a decir adiós a las cámaras y nos vemos en otros vídeos de FisioOnline. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de FisioOnline.